Miren, yo ahora estoy en el medio, ese es el lado paraguayo Bueno, aquí estamos mirando la parte de la isla, mitad de la isla Y ese es el lado argentino, que está seco, no hay agua, está seco Está en el medio, estoy en el canal del río, a pies Está seco